No sufras, yo sola puedo hacerlo todo Soy yo la que parece paquidermo Phoebe, tal vez debemos traer a alguien a que revise la electricidad Kit, oye Phoebe Oh Dios, me asustó ¿Ya está todo arreglado? Lo estará Y ya puedo cocinar porque mi hermana está muy nerviosa ¿Ha visto a mi hermana? Phoebe Phoebe Phoebe, él quiso... Tranquila, tranquila Creí que iba a asesinarme, ni siquiera me dejó inmovilizarlo ¿De dónde sacaste ese bat? No sé, solo, solo apareció ¿Cómo que apareció? ¿Abriste el armario y lo encontraste? ¿O apareció cuando pensaste en un bat y ahí estaba? Sí, el número dos No puedo explicarlo, pero... Algo extraño pasó cuando fui al... ¿Qué? Phoebe, dime ¿Cómo hiciste que el bat se materializara? Primero la salud, luego la hechicería Debo pedir ayuda No es lógico ¿Qué? Revisé el historial del fontanero No tiene antecedentes, ni multas de tránsito Es hombre de familia, voluntario en la iglesia Está limpio Cuando los buenos se vuelven malos En el próximo capítulo Andy, ¿qué sucede? Todo está bien Hubo un incidente con el fontanero que revisaba tu casa Se puso grosero con Piper ¡Prue! Hola Piper, ¿qué sucedió? ¿Estás herida? No, yo estoy bien Él me atacó y... Phoebe lo detuvo Anda, muéstrale Ya te dije que ahora no ¿No qué? Phoebe tiene un nuevo poder Ella piensa en algo y... Puf, aparece Solo fue una vez Y eso salvó mi vida Creí que estarías feliz Siempre que hiciste un poder activo No importa Un segundo, a ver Nuestros poderes deben progresar No tendremos otros, ¿verdad? Y si aumentaran el tuyo Debería relacionarse con la premonición Esto debe estar en el libro de las sombras ¿Lo vieron? De acuerdo, yo salvé a Piper hoy ¿Tú qué hiciste? Phoebe Prue está molesta porque no tuvo oportunidad de ser la mujer maravilla No estoy de humor para nutrir tu ego Esta noche será fatal Estará bien Todo estará bien Gracias por mi nuevo poder No debes fallarme otra vez Debes usar tus poderes contra tus hermanas Por favor, no me hagas hacer eso No quiero lastimarlas Phoebe No eres bastante fuerte para oponerte a mí